Una bendición para ti, hoy es 22 de octubre. La iglesia nos invita a recordar a San Juan Pablo II. El evangelio del día de hoy se ha tomado de Lucas capítulo 12, del 49 al 53. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, He venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. ¿Tengo que pasar por un bautismo? ¿Y qué angustia hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante una familia de cinco estará dividida, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, una vez más es el Señor que nos pone esta palabra, ¿verdad? Un poco a veces como tan complicada de entender. Pero el Señor manifiesta a sus discípulos el celo apostólico que le consume. Fuego he venido a traer a la tierra. Eso es lo que nos dice el Señor hoy. Y entrándonos un poquito como en la exégesis y en la explicación de este texto, San Agustín dice que los hombres que creyeron en Él comenzaron a arder. Recibieron la llama de la caridad. Inflamados por el fuego del Espíritu Santo, comenzaron a ir por el mundo y a inflamar a su vez a tanta gente. Así que somos nosotros quienes hemos de ir ahora por el mundo, pues con ese fuego de amor, con ese fuego de paz, que encienda a otros en el amor a Dios y que purifique sus corazones. El fuego que Jesús ha traído a la tierra es el mismo, es la caridad, ese amor que no solo une al alma a Dios, sino a las almas entre sí. Y yo creo que hoy es un buen día para considerar en nuestra oración si nosotros propagamos a nuestro alrededor el fuego del amor de Dios. María auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre. Un abrazo fuerte. Feliz día. La bendición de Dios Todopoderoso.